Vamos a la localidad de Teusaquillo, exactamente en la fiscalía. Allí está nuestro compañero Daniel Arevalo, que nos entrega información de una mujer que fue atacada en 28 oportunidades con arma blanca. Adelante, Daniel, cuéntenos un poco más sobre esta denuncia, sobre esta desafortunada historia y qué está pasando. Adelante. Así es, pues hacemos seguimiento a estos hechos registrados en nuestro sistema informativo. Pues este hombre fue enviado a prisión en los últimos días debido a esos lamentables hechos que tiene entre la vida y la muerte a la mujer. Pero cómo se dio ese importante resultado también con los argumentos presentados por la fiscalía. Pues ahora nos encontramos con el director de la Fiscalía Seccional de Cundinamarca para hablar sobre todo este desarrollo. Director, buenos días. Bienvenido arriba a Bogotá. ¿Cuáles fueron esas pruebas y esos elementos clave que permitieron que este hombre recibiera esta medida de aseguramiento? Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias, efectivamente. Lamentablemente tuvimos un caso de una tentativa de feminicidio en una mujer de 22 años de edad en el municipio de Cajicá. Cuando se encontraba laborando al interior de un establecimiento de comercio abierto al público. Esta persona es capturada con ocasión de un menor que pudo advertir la situación de peligro en que estaba la mujer. Salió en busca de ayuda de los vecinos y los vecinos ayudan a evitar que este señor la siga agrediendo. Estas son las principales pruebas que le permitieron a la fiscalía demostrar la responsabilidad penal de este sujeto agresor. Director, ¿qué sigue en este caso para este hombre tras esta medida de aseguramiento? Dada la contundencia de las pruebas que se arrimaron a la actuación, lo que el señor se vio abocado a allanarse a los cargos que le formulara la fiscalía, los que consistieron en autor responsable del delito de feminicidio en la modalidad de tentativa, se allanó a los cargos y viene una audiencia en donde se verifica ese allanamiento y se procede a proferir la sentencia. Pero un punto clave de todo esto fueron unos chats que habría recibido la mujer amenazándola sobre estos hechos. Ese trabajo que hizo la fiscalía investigativo, ¿cómo se llevó a cabo y dar ese resultado en tan poco tiempo? Sí, se produce la extracción de la información y pudimos establecer que el señor, por motivos pasionales, por tema de celos, ya había amenazado en días anteriores a la víctima, incluso bastante macabro lo manifestado. Le escribió, por ejemplo, que su intención era dejarla como un colador, lo que efectivamente finalmente hizo, como quiera que se encontraron más de 14 lesiones con arma cortopunzante en el cuerpo de la víctima. Víctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, hablando sobre este resultado que se dio en el vecino municipio de Cajicá. Todos estos elementos, ustedes lo están viendo, donde por redes sociales este sujeto buscaba intimidar a su posterior víctima. Sobre el estado de salud de la mujer hablamos con el representante de las víctimas y esto fue lo que nos contó. El estado de la víctima es bastante grave, su pronóstico es reservado, se encuentra en una unidad de cuidados intensivos, la información preliminar que se tiene a partir de las primeras diligencias y el recaudo de los primeros elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida, se tiene que fueron más de 28 puñaladas, las que este sujeto le propinó y esto pues comprometió gravemente su salud, la tiene hoy entre la vida y la muerte. En estos momentos la mujer se encuentra en una unidad de cuidados intensivos para mejorarse sobre todos estos hechos y estas agresiones de las cuales fue víctima durante el fin de semana. Estaremos muy atentos por supuesto de este caso, la información que registramos en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Daniel, gracias por esta información, nos vemos ya más adelante.